Yo formé parte durante muchos años de mi vida de grupos de catequesis, pero vivenciales, no se imaginen algo teórico. Íbamos de campamento, o sea, era bastante divertido, por ponerle un adjetivo. Desde mis 14 años hasta mis 24, participé de diferentes grupos. Y ya entrada la adolescencia, después de los 20, ponele, fui a un par de retiros. A mí no me gustaba porque yo no era muy católico, que digamos, y era bastante transgresor para eso. Me cagaban siempre a pedo, hacía todo mal. Era el diferente del grupo que estaba formado por muchos pibes que eran demasiado aplicados para mi gusto. Pero participé de dos retiros espirituales de silencio. Y uno fue en un monasterio, que no me acuerdo cómo se llama, pero tampoco puedo, tengo para googlear rápido ahora acá, pero lo tiro al aire y alguien lo va a conocer. Hay un lugar, un convento o monasterio, perdónenme, pero no recuerdo si es uno o el otro, que está en la Avenida Constituyentes, en la capital federal. Es un lugar muy grande, que tiene una cripta y los restos mortales de una monja. Como la película, ¿eh? Vos sabés que una noche era un retiro de cinco días y era un retiro de silencio. O sea, no había que hablar. Durante cinco días vos tenías que estar sin hablar. Podías rezar, pero tampoco en voz alta. Y no podías hablar con nadie. Cada uno tenía una habitación en un lugar gigantesco. Y cuando te juntabas a comer, nos juntábamos en un comedor re grande, cada uno en una mesa. Y no podías hablar con nadie. O sea, no podías hablar. No podías romper eso, el silencio. Bueno, una noche, madrugada, tres de la mañana, cuatro de la mañana, se empieza a escuchar un griterío. Pero un griterío como si estuviesen acuchillando a alguien. Todos, obviamente, rompimos el silencio, salimos de las habitaciones a ver qué estaba pasando. Y había una chica que estaba participando del retiro en un estado de shock total. La flaca, después nos enteramos, tenía un soplo en el corazón. O sea, podía haber muerto. Que dice que se despertó porque le estaban tirando de los pies de los tobillos. Y lo que vio fue y describió a una mujer anciana a la que le faltaban los dientes. Que se reía y le tiraba de los pies. Bueno, cuando cuenta esto en el medio del shock del griterío y todo, era como entre tensa la situación y graciosa. Imagínate que teníamos todos más o menos 20 años. O sea, era como tensa porque, uy, qué cagazo que pasó acá. Pensamos de todo hasta que llegamos a que nos contaran qué había pasado. Pensamos de que alguien había abusado de otro. Se había metido un delincuente. Pensamos de todo. Cuando la piba cuenta lo que vio, viene una de las monjas que también rompe el silencio y empieza a hablar. Y dice, yo sé quién es la persona que se te apareció. Es un demonio. Vos imaginate la secuencia en un monasterio o convento. Perdón que no me acuerdo qué era. La monja diciendo al pibe de 20 años, yo sé lo que vos viste. Es un demonio. O era un demonio. La monja se va, vuelve con incienso, velas. Y esa madrugada, desde las tres y pico de la mañana hasta que se hizo de día, todos en el salón principal, en silencio, rezando. Porque la monja esta nos dijo al otro día que los demonios expulsados de las personas poseídas a algún lado van, dijo esta mujer. ¿Ustedes qué piensan? Cuando un sacerdote exorcista expulsa el demonio del cuerpo de alguien, ese demonio sigue existiendo. Solo que sale del cuerpo. ¿Y a dónde va? Preguntaba la monja. Lo preguntaba de manera retórica porque nos dio la respuesta. Pero decía, ¿a dónde va? Nos mirábamos todos como diciendo estamos en una película. Para ese momento no se había estrenado la película La monja. Esto es hace muchos años. Tengo 44, tenía 20. Bueno. Nos muestra, va a buscar un proyector de diapositivas. ¿Se acuerdan los proyectores de diapositivas? O sea, te estoy hablando hace 20 años que tenías que ponerle a una y tenía un pulsador, la mina, y tocaba, iba cambiando la diapositiva. Pon una pantalla, pon el proyector de diapositivas y nos empieza a mostrar fotos de muchos años atrás de gente poseída de exorcismos secretos que se vivieron en Argentina. Y muchos de esos exorcismos estaban fotografiados en la abadía de San Benito, la ubican ahí frente al solar de la abadía en Belgrano, en la calle Luis María Campos. Ese lugar, tengo entendido que era la embajada de Alemania o muy cerca está la embajada de Alemania. Perdón que no pensé que iba a contarles esta historia y no googleé data para ser preciso, pero lo que importa es la historia que les cuento. En ese lugar se realizan exorcismos. De hecho, es uno de los lugares autorizados por el Vaticano para realizar exorcismo, porque las películas nos mienten. Las películas nos mienten. No se puede exorcizar a una persona en la calle. ¿Sabías eso? No se puede exorcizar en cualquier lugar. Un verdadero exorcismo se da dentro de un lugar sagrado con geometría sagrada, como por ejemplo el templo de San Benito a Abad. En ese lugar hubo un montón de exorcismos. En ese lugar se ordenan los sacerdotes de la religión católica. Quiere decir, se reciben de curas. Ese lugar tiene un montón de poder. Y los demonios expulsados de los poseídos dicen que están en las inmediaciones de los jardines. Bueno, les remato la historia. Cuando la monja cuenta esto que yo les estoy relatando ahora a ustedes, la piba que había tenido el evento ese de ver una mujer desdentada que le tiraba de los pies, nos cuenta que a la hermana la habían exorcizado. La hermana, más grande que ella, no sé, tendría treinta y pico de años, había sido primero diagnosticada esquizofrénica, después, como eran muy católicos, les habían recomendado como una especie de terapia adicional un exorcismo. Y no me acuerdo cuál fue el sacerdote que la exorcizó, pero yo sabía el apellido. No me acuerdo y no quiero decir cualquier cosa al aire. Pero era un sacerdote que vive o vivía en La Plata. Bueno, el tipo vino hasta acá, la exorcizó a la hermana, claro, y la piba esta había estado presente en el templo, porque aparentemente cuando el exorcismo, cuando el demonio que posee a una persona es muy potente y no quiere salir, el grupo, porque no es solamente el sacerdote exorcista el que libera a la persona, tiene que hacerlo con un grupo de oración, digamos. Pero para darle como más poder a la liberación, se invita a la familia del poseso a que esté presente. Bueno, la piba había estado en San Benito mientras exorcizaban a la hermana y cuando la monja cuenta todo esto, dice entonces ese demonio se me pegó a mí. Y la monja ¿sabés lo que le dice? Sí. Y lo trajiste acá. Lo trajiste a un lugar sagrado. Por eso te quiso llevar. Te quería arrastrar afuera de este lugar. Te juro que cuando nos termina de relatar esta historia la monja en ese lugar todo tipo claustro, cerrado, lúgubre, iluminado con velas además, porque parte del retiro de silencio era sin luz artificial, o sea, todo con velas. Era una película. La película de terror que más miedo te dio era una pavada al lado de lo que yo te estoy contando. Estando ahí, yo estuve ahí. Te vuelvo a decir, tenía 20 años. Bueno, la monja le dice esto, a la piba la llevan a otra habitación, se ponen a rezar, incienso, la monja guarda el proyector, todo. Al otro día se suspendió el retiro. Poner que era miércoles esto y que teníamos que estar hasta el sábado. Chicos, salió mal, cada uno a su casa y nos tuvimos que volver antes. Me quedó como algo marcado y mirá que yo en ese momento no estaba tan metido con lo paranormal y de verdad estaba en la rebeldía de los 20 años de cagarse, risa de todo, de hacer chistes, de boludear. Ese fue el primer evento en mi vida que me hizo pensar, che, y si de verdad hay algo más paranormal y si hay algo extra. Me gustaría escuchar tu opinión de esto que acabo de contar.